Creo que lo importante en estas cosas es que la pareja esté muy unida, ¿no? Entonces, si yo percibo que a mi pareja no le están tratando bien en casa de mis padres, soy yo el que tiene que cerrar filas y pegarse al lado de mi pareja y, de verdad, de una manera muy inquebrantable, apoyarle y respaldarle. Hablar de las suegras siempre es importante cuando estamos hablando de la relación de la pareja con sus entornos más cercanos, ¿no? Claro, las suegras se han ganado una mala fama porque son madres, ¿no? Dicho así suena un poco extraño, pero es así, ¿no? La suegra al final es madre, madre de uno de los dos y como madre que es, pues se ocupa, se preocupa, participa, interviene y eso es su papel y eso es lo normal y lo natural, lo que creo que cualquier madre hará y padre también, evidentemente, entre los suegros. Lo que ocurre, ¿qué es cuando esto plantea un problema? Cuando llega a interferir en la vida de la pareja, especialmente las jóvenes parejas, que ven como a lo mejor su suegra empieza a opinar, empieza a participar demasiado, empieza a interferir en cuestiones, a lo mejor, de orden doméstico, en la educación de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, yo siempre digo que es fabuloso poder contar con el papel de los abuelos y yo creo que todas las parejas, especialmente en nuestros primeros años, nos hemos beneficiado y mucho del apoyo, de la ayuda que supone en la crianza de los hijos a la hora de cubrir momentos difíciles de atención, tener al lado al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, quiero decir. O sea, que eso es fantástico y vaya por delante. Lo que pasa es que eso también da pie, que a lo mejor en algún momento, como decíamos, hay interferencias. Yo siempre digo que la responsabilidad es precisamente del hijo, es decir, el que tiene que poner en su lugar al padre o a la madre es el hijo, es decir, no el yerno, no el, por así decirlo, el político, no el que trata con la suegra, sino que es el propio hijo el que tiene que decirle a su padre o a su madre, oye mamá, mira, esto no, de verdad, déjalo, esto no es asunto tuyo, discúlpame, pero es mejor que lo veamos mi pareja y yo, etcétera, etcétera. O incluso en situaciones en las que ya no solamente es una interferencia, sino que realmente ha habido alguna situación incómoda, ¿no? En la que ha habido una palabra desagradable, una palabra a lo mejor que le ha resultado violenta a tu pareja en casa de tus padres, pues eres tú el que tienes tú como hijo, el que tienes que decir a tus padres, oye, yo exijo un respeto para mi pareja, no puedes hacer ese tipo de comentarios, no podemos venir aquí y sentirnos así tratados, ¿no? O sea, creo que lo importante en estas cosas es que la pareja esté muy unida, ¿no? Y entonces si yo percibo que a mi pareja no le están tratando bien en casa de mis padres, soy yo el que tiene que cerrar filas y pegarse al lado de mi pareja y de verdad de una manera muy inquebrantable apoyarle y respaldarle y luego soy yo también el que tiene que hablar a solas, sin mi pareja adelante probablemente, para no generar mayor incomodidad con mis padres y ponerles en su sitio, ¿no? Yo creo que esa parte es muy importante porque si no, lo que yo encuentro es que cuando esto no se vive bien, cuando la pareja no se apoya mutuamente en sus contextos familiares de origen, a lo que se arriesgan realmente es a que se produzca una quiebra, una fractura en la propia pareja, ¿por qué? Porque yo siento que no me estás apoyando, porque yo siento que no me estás acompañando, yo siento que no estás de mi lado, que estás tratando a lo mejor de intermediar o de contentar a tu madre y a mí y no, no, lo siento, o sea, el lugar está al lado de tu pareja. Y como digo, después a solas, si quieres, cuando estéis en casa, le dices, oye, mira, creo que has exagerado, mi madre no pretendía molestarte, lo has tomado un poco mal, yo que la conozco mejor entiendo que esto va por aquí o por allá, ¿no? Pero esta parte es muy importante, ¿no? Y luego en específico, en la educación de los hijos, evidentemente todos los que somos padres hemos aprendido, nadie viene con una enciclopedia debajo del brazo cuando aterrizamos en la paternidad y en la maternidad. Todos hemos aprendido, partiendo de cero y todos nos hemos equivocado. Y no pasa nada, en general, son errores que podemos seguir subsanando. Entonces, tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Él y ella deben estar unidos a la hora de tomar decisiones con respecto a sus hijos, los dos deben compartir sus dudas, sus inquietudes, su no sé qué hacer para intervenir en este contexto. Y son ellos dos los que tienen que tomar las riendas, ¿no? Por eso es mejor dejarle dado a papá o mamá consultando, preguntando, oye mamá, ¿tú qué harías? No, háblalo con tu pareja, centraros los dos, tenéis la percepción directa de vuestro bebé, de vuestro hijo y vosotros dos sois las personas más indicadas para saber qué es lo que más les conviene, ¿no? Entonces ahí sí que es importante realmente conseguir... Uno puede escuchar a mucha gente, puede escuchar a tu madre, a tu suegra, a una amiga, puedes leer un blog, puedes escuchar un podcast, lo que quieras, ¿no? Pero al final la decisión es vuestra, ¿no? Entonces lo importante es que la pareja esté unida y de verdad se respeten y se escuchen el uno al otro a la hora de tomar las mejores decisiones para la crianza de sus hijos.